¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un frío penetrante! ¡Perdona! ¡Se suponía que era un disparo de advertencia! ¿Quieres cruzar espadas con una leyenda, no? ¡El ejército de las Dieblas crece! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirálo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Deberías haberte agachado... ...o escudado... ...o pensé. Todo menos cómics. ¡Te esperan vientos gélidos! ¡Oh, oh! Otro maleficio de barrera. Bloquea la mandíbula. Puedo desechizar el yisme, pero no con tanta energía ni román de cerca. ¿Te importaría matar a esa churma? Te habrás perdido. Déjame que te muestre la salida. ¡Viva por vida! ¡No me encuentro bien! ¡Viva por vida! ¡Vaya! Un ejemplo de libro de espasmo mandibular. Voy a tardar un rato. Entretenme a los colegas. Para que quede claro, no son mis amigos. Solo quería que sonase bien. Oye, es un tanto extraño que todos los personajes que hay por aquí sean seres a medio hacer que luchan por dar bocanadas de aire en un océano de desesperación como pecios. O hechazones, como se diga. Igual tienes algo que atrae a los pringados. O igual es lo único que sabe escribir. ¡Oh, diablo! ¡Ya tiene muerto! Parece que alguien se ha equivocado de camino. ¡Sí! ¡Y poco más de ver! ¡Cede ante la oscuridad! ¡Ruptura! ¿Quién me ha robado las balas? ¡Por fin! ¡Qué recarga más bien! Lo que me tendría. El cuarto del suero absorbe la energía espiritual de la mandíbula y habrá que forzar su arranque. Necesitaremos una fuente de magia excepcionalmente potente. ¿Recuentas la reliquia? ¿Encontraste? Necesitamos entrar. Los no fuertes guardan un cordón de reliquias cargadas en los niveles superiores. Puedes usar otro ascensor más pequeño y bastante menos chulo para llegar allí arriba. ¡No! 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 ¡Ahora tienes más suerte! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Que saco de parte! ¡Cuidado! ¡Mierda! Demasiado tarde. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy un esqueleto! ¡Gracias! 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 ¡Tiene que ser una broma! ¡Estos son mis rivales! ¡Gracias! 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 ¿A que no puedes resolver ese puzzle? ¡A que no puedes resolver ese puzzle! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un milagro! ¡He vuelto a la vida! ¡Para el carro! ¡Me falta pasta! ¿Dónde está mi dinero? Hola, ¿cómo andas? ¡Te veo tan dulce como siempre, calavera! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has logrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Vaya, vaya! ¡Más manos! ¡Aprende a escoger un blanco más fácil la próxima vez! ¡Ya estamos! ¡Déjate! ¡Me siento! ¡Echizante! ¡Suscríbete! ¡Respira a un moment! ¡Suscríbete! ¡A ver qué te parece esto! ¡Estás de suerte! ¡Estás de suerte! ¡Qué pena que no sea tan chulo! Los esqueletos lo hacen todo más chulo. No sé qué otra cosa decirte. ¡Suscríbete! 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 El ciclo de descanso seaban con un gran natural demasino. ¡Suscríbete y lluvimos elс anto! De nuestros destinos Vuelven a juntarse Únete a mí Juntos obtendremos Poder verdadero Eso no suena tan mal Vale, me apunto Sí, sí Sígueme de cerca, mortal Pues el camino rara vez se pisa Puedes perderlo con facilidad ¿Recuerdas el fiasco del hechizo de la llama? Encontré el cómodo en la entrada de las ruinas Puede que en su interior Se oculten otros secretos más importantes Ayúdame a llegar hasta ellos y... Podrás quedarte con las fruslerías materiales Que encontremos por... Un sencillo hechizo bloquea el camino Lo disiparé con un simple pensamiento Facilísimo Percibo tu ambición Por todos los másteres ¿Has oído eso? A partir de aquí El camino está bloqueado Debe de haber una forma de avanzar Pero no sé dónde debo... Seguro que se me ocurrirá algo Nunca falla Oye, recuérdame que te cuente en otra ocasión Lo del tarro de mayonesa Y la hija del varón ¿Cómo? ¿Un puzle? Pues claro, nena Toda buena partidita tiene puzles Claro, va Los... Zona de pista secreta ¡Pum! Golpear cosas siempre funciona ¿Ves? Puedes golpear cosas y resolver puzles ¡Por eso Zaytay es el mejor juego del mundo! ¡Bah! ¡Fuck! ¡Bah! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Que me zorzan! Parece que las piedras se activan al causarles daño ¿Qué te parece... ...si las dañas más? Siguiendo... ...la secuencia a lo mejor ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No eres tan simple como pareces! ¡Ven! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Por las barbas de Matalin! ¡Enemigos! ¡Creía que las ruinas estaban vacías! ¡Ve tú delante! ¡Yo... me mantendré lejos hasta que sea seguro! ¡Jamás toca! ¡Por eso nunca trabajo con más de tres! ¡La tajada del godín siempre es mayor! ¡Tenéis miedo! ¡Es normal en aquellos que no están acostumbrados al poder! ¡Pero eso podría cambiar! ¡Ya recuperaré mi salud! ¡Tranquilidad! ¡Ah! ¡Me he olvidado de pagar las balas de nuevo! ¡Tendréis que hacer lo mejor que eso! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Vive, espirra menos atractiva! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Muy bien! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Lustradable, espirra menos atractiva! ¡Mierda! Yo, cabeza hueca. Vale, voy para allí. Son cerraduras arcadas. Simples, pero efectivas. Alguna criatura de alrededor debe de haber cogido las llaves. Las energías mágicas las atraen. Y bien, no te quedes como un pasparote. No te preocupes. Generar cadáveres a los que saquear después es mi especialidad. ¡Fuera de mi camino! 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 ¡Fuera de mi Bridge! ¡Ay no! ¡Malechores! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Venga, que seguro que podéis hacer lo mejor, ¿no? De verdad creías que ibas a ganar, ¿no? ¡Vamos! ¿Oís eso? Es la llamada de la oscuridad reverberando en las cámaras de vuestra alma. ¿Estás cerca de una perla? Ponla y ábrela. Esto, por favor. ¡Ya era hora! ¡Por fin llevamos las de ganar! ¡Atención, compañía! ¡Atención, compañía! Creo que ya has hecho suficiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro! Mortales, recordad este día en el que se os ofreció poder y elegisteis la muerte. Creo que me dejé el caldero en el fuego. Iré a comprobarlo. ¡Encárgate tú de esto! ¡Tengo fe en ti! ¡Oh no! ¡Apuesto! ¡Apuesto! ¡Ya está! ¿Quién quiere divertirse? ¡No! ¡Es tarde de conmigo! ¿Por qué no pasa nada? Ah, ya veo El ritual requiere de un revestimiento de esencia vital Ofrecería el mío propio, pero tiene que ser tuyo Lo pone aquí, en estas runas que no puedes leer ¡Corre! ¿Ves? ¿A qué no ha sido para tanto? En cuanto a... El ritual parece que invoca un sacrificio y produce un hechizo a partir de su esencia Puedes quedarte en hechizo El ritual me intriga mucho más Creo que esto no era más que el comienzo de un ritual mucho mayor Puedo volver a realizar la invocación, pero los enemigos serán más poderosos, así como el hechizo final Avísame cuando tengas todo listo para el siguiente desafío Hasta entonces, abriré un portal para que nuestras idas y venidas sean más cómodas Pasamos a la siguiente fase del ritual Debería suponerte un reto mayor que el anterior Quien no arriesga, no gana Venga, adelante Muy bien Pues ármate de valor, mortal Que empiezo con la invocación ¿Acaso tu soberbia no conoce límites? No podemos apañar algo para salir todos con vida Y preferiblemente yo con mucha pasca Hechizo listo Perder contra un as no tiene nada de malo ¡No se te ocurra! 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 Me desprendo de misyangos ¡Vorándose! ¡Aparta y enversa! Odio esperar Magia de nuevo Vaya, vaya, más malo Vamos a reacuparnos Va a doler mucho más que a mí No dejas de sorprenderme Solo falta que ofrezcas tu esencia vital y habremos completado Recobre tu mara hija y vuelve a verme cuando quieras afrontar una nueva prueba Algo me dice que esto solo es el principio de algo mucho más oscuro Como siempre El ritual te espera El ritual es más traicionero cada vez ¿Por qué nunca es menos peligroso que la vez anterior? Mirad, da igual Manos a la obra Sea lo que sea Pronto lo sabremos Prepárate Eres un estorbo arrogante, sabes? Espero que sepáis Manos, puede Toma ya, hechizo Pero si es una fiesta La primera vez que me pasa Esto te ablandará ¡Vaya! Eso ha salido como esperaba ¡No estoy huyendo! ¡No! 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 Una macabra muestra de mi poder. Es increíble que tenga que releer el libro de hechizos siempre. Es increíble que tenga que releer el libro de hechizos siempre. Es increíble que tenga que releer el libro de hechizos siempre. Puede. Ahora la esencia vital, como antes. ¡Corre! Llévate la baratija de recompensa, pero no te demores. La presencia del señor del terror es cada vez más intensa y me temo que la próxima vez te enfrentarás a él sin intermediarios. Avísame cuando creas estar en condiciones.